Los refuerzos de la máquina cementera no tienen ni vicepresidente o presidente o director deportivo, pero han llegado Ramiro Carrera y Augusto Lotti, procedentes del Atlético Tucumán de Argentina. No buscó ni a recibir. Nadie avisó. Había sido un refuerzo. Es un reto muy grande, tanto en lo personal como seguramente también nos planteemos objetivos con el grupo, pero bueno, en lo personal, como te digo, para mí es muy importante llegar a un club tan grande como lo de Cruz Azul. Y lo que me convenció fue venir al Cruz Azul. Es un equipo grande, es un equipo muy conocido. Lo primero que cuando me dijeron que tenía la oportunidad de poder llegar a venir acá, le dije, por favor, déjenme ir porque es una oportunidad muy linda para mí. Y bueno, como te digo, estoy acá y ojalá que la pueda aprovechar al 100%. Obviamente que a los delanteros siempre se lo van a exigir por los goles, pero bueno, también entrar en participación con el juego, en la ayuda táctica en la defensa. Y bueno, lo más importante es convertir goles, así que vamos por ese objetivo. Yo creo que uno tiene que dejar un poco lo que pasó atrás, obviamente ser consciente de eso para poder mejorar y que no vuelva a suceder. Pero bueno, estamos acá prontos a iniciar una nueva temporada con mucha ilusión para poder dejar a Cruz Azul donde debe estar. A ver, Ramiro Carrera, volante ofensivo, debutó en el 2013, prácticamente ya una década, cuatro equipos, 254 partidos, 36 goles para este volante ofensivo. Y ahí está Augusto Lotti, debutó en el 2015, cuatro equipos, en 164 partidos, 25 goles. Ambos procedentes del Atlético Tucumán de Argentina. Paco, ¿qué te parece esto? ¿Quién está haciendo las contrataciones en Cruz Azul? Buena pregunta. Ok. Bueno, desconozco. Ok, bueno. Desconozco. Evidentemente no es el director deportivo porque no hay director deportivo. ¿Será el licenciado Velázquez? Puede ser. ¿Con el director técnico? Oficialmente ya quedó fuera López de Silanes. Ah, bueno, todavía está. No sé si en función. Porque no lo han dicho oficialmente. Estoy de acuerdo. Y después, siempre que llegan jugadores así a Cruz Azul, son incógnita. Son incógnita. Llegar al fútbol mexicano es complicado. Trascender al fútbol mexicano es complicadísimo. Se conocen porque inclusive juegan en el mismo equipo. Vienen del mismo equipo. Vamos a ver qué tan rápido. Llegan, eso sí, a tiempo, ¿no? Llegan a tiempo, van a hacer una buena pretemporada y entonces tendrán más tiempo de adaptarse y estar en el ritmo de competencia para cuando inicie el torneo mexicano. Con esto, ¿qué pretende la máquina? No, no tengo ni idea. No, digo, es el... Para el título, ¿crees? Me encantó tu... Tienen que buscar mayor generación y tener más poncho ofensivo, ¿no? O sea, simplemente por las posiciones en las que juegan. Ok, los volantes ofensivos, bueno, el referente... Arsenal, no, vamos a aclarar, Arsenal de Sarandí. Sí, Sarandí. Arsenal de Sarandí. Sí, siempre en Argentina, siempre en Argentina. A ver, necesitaba... Le quitó un título a América, ¿no? Claro. Arsenal de Sarandí. Sí, sí. Y se le aplicaron gacha. Con Alfaro. Alfaro, el técnico de Arsenal, el ruso Brailovski de América. Exacto. Sí, grondona, ¿eh? Sí, sí. Profesor Mario Carrillo, esto... ¿Qué le vas a preguntar a Mario? Que si necesitaban un volante ofensivo o un centro delantero. Bueno, primero, bienvenidos. Yo no los conozco, no los he visto jugar. Bienvenidos y yo creo y me imagino que hay en Cruz Azul una inteligencia deportiva. Sí. Y asesorados con Raúl Gutiérrez que seguramente, seguramente lo primero que les dijo es que me quede sensacional. Gracias, vamos por los refuerzos porque necesitamos armar un conjunto. Tienen un buen entrenador, va a trabajar, les va a decir muchas cosas agradables. Ojalá llegan tan rápido, tienen tiempo. Pero necesitaban esto. Una vez, Mario, Rafa, algunas como técnicos, ¿les llegaron a traer a algún jugador que no platicaron con ustedes? Y que les llegó de repente, hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal, Rafa? Sí, no, no, no. ¿Sí llegó a sucederles? A mí, sí. Pero, por supuesto. ¿Y a quién le llevaron sin pedirlo? No, a muchos. Un día fui yo, fui al aeropuerto, fui al aeropuerto yo, estoy apenadísimo, pero fui al aeropuerto yo por, venía por un brasileño que pedí, ya viajó en el Atlas y yo lo estaba esperando. Era mi labor, es dar la bienvenida y llegó el Kiki Fonseca. ¿Tú como técnico, como técnico? Yo he entrenado a los Tigres en ese tiempo, pero yo quería ir a recibirlo, tenía ganas de recibirlo. Qué buen detalle de tu parte. ¿De Everton era o quién? No, un delantero brasileiro, no me acuerdo bien, no lo tengo presente. Ya había jugado en México y yo lo quería para los Tigres. Y llegó el Kiki Fonseca y los saludo, le doy un abrazo, porque es un tipazo y lo quiero mucho. Y me dijo que él iba a los Tigres y le dije, no, yo estoy esperando a... Yo estoy esperando a Paco de Anda y dice, no, Mario, yo soy el que vengo, yo vengo de... No, 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 pero bueno... Y nunca llegó, profesor. Y nunca llegó el que era Chileño. El otro día llegó al club, el Kiki, me dijo, Mario, el Kiki, por supuesto que era... Que te quería, eras tú, eras Kiki Siño, Kiki Siño. Ahora, es usted cruel, profesor. Ahora me lo veo y le doy un abrazo. Usted usa el ejemplo de Paco Gabriel, cuando Paco Gabriel los eliminó en finales, les dio duro en finales. La falta de comunicación que no tuve yo, ¿verdad? Oye, no, nada más antes de la pausa, ¿se acuerdan del flaco Tena? Que lo entrevista en el aeropuerto dirigiendo a Cruz Azul, que de repente venían dos jugadores y se no tenía yo ni idea. Sí. Y eso que es el club del amigo del amigo, a lo mejor, pero a mí ya había confianza, ¿no? Pero digo, detalles que han pasado en Cruz Azul, no es la primera vez, ¿no? No, 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 no.